El señor Pepe Soriano, la verdad un lujo tenerlo acá en esta presentación de Fixur de OctubreTV, él va a ser el encargado de la premiación. Pepe, ¿cómo se siente presentando estas películas? Bien, porque todavía a pesar de que llevo, yo digo, yo mismo me tomo el pelo, yo digo, de la primera película la hice cuando fue la muerte de Dorrego, que fue la primera película que se hizo en la calle Corriente en un techo. Hasta hoy que voy a filmar ahora en febrero. Tengo 90 años. No lo parece, en verdad. Bueno, pero los tengo. Es una alegría muy grande haber transcurrido toda esta vida en el cine con todos los avatares que tiene el cine, porque la gente que se sienta en una platea no tiene muchas veces la menor idea de todas las dificultades que plantea hacer una película. En la Argentina, además. Y ahora, en este momento, tenemos una gran competencia, inclusive en la televisión, con Netflix, con Amazon y todo. Y ahí estamos en Sagay tratando de ver si, junto con los norteamericanos, hicimos un convenio, si podemos llegar a corrales los derechos. Han cambiado los tiempos. Yo vi transcurrir casi todo por los años que tengo. Estamos en otros tiempos. Es la historia del cine y se está reescribiendo, ¿no, Pepe? Se va escribiendo, así es. Así que, para mí, la alegría personal es hacer una película todavía. Estar en el mundo del cine. Ahora, eso sí, me encuentro con gente muy joven que no conozco. Y claro, porque todos los directores, los productores del tiempo en el que uno filmaba, no están. O están retirados, o están enfermitos, o están muertos. Pepe, ¿y qué le pasa cuando a esta gente joven los sigue sorprendiendo el cine? Me encanta. Me encanta porque ya hace unos cuantos años que, estando al frente de Sagay, he tenido la oportunidad de estar con gente muy joven. Los actores jóvenes, todos, son cantidades. Mirá, cuando yo empecé en el mundo del espectáculo, yo creo que seríamos en Buenos Aires 500 actores que nos conocíamos todos. Hoy, hay más de 7.000 nomenclatorados en actores y 6.000 en Sagay. Yo digo, haciendo una broma de Margarita Siru, un día le dijeron, no hay a Margarita, en un estreno. No ha venido casi nadie y dijo, no se preocupe, están todos ensayando. Sin duda, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso. Pero bueno, estamos todavía dando batalla. Lo bueno es que el cine está vivo en producciones que son pequeñas, con una calidad altísima. Sí, sí, con gente de talento, con gente de un gran amor por el cine y que además también se están realizando en lo que hacen. No es un problema de dinero, es un problema del alma, realmente. En mi caso, del almanaque. Sí, pero bueno, es un problema del alma, realmente, el hacer cine. Sí, la gente joven está embalada y yo vengo a acompañar. Bueno, y a homenajear y a premiar, ¿no? Exacto, así es. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias a usted y a la gente que pueda ver esto. No deje de ver cine nacional. Seguimos siendo competitivos en el mundo, aunque no tengamos la promoción que tienen y tuvieron y tendrán los actores de Hollywood. Es un problema de producción también, ¿eh? Pero que tenemos gente de talento, no hay ninguna duda, no deje de acompañarnos. Gracias, Pepe. El cine nunca muere, gracias. Gracias.